¿Puede una reina enloquecer por amor? ¿Por qué crees que le llamaban Juana la Loca? ¿Qué sentimiento te transmite la imagen? A continuación se presenta la obra de Doña Juana la Loca, creada por el pintor Francisco Pradía y Ortiz en 1877, utilizando la técnica de óleo sobre lienzo. Francisco Pradía y Ortiz nació en 1848 en Zaragoza. Tras trabajar con célebres escenógrafos de la época, estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y más tarde marchó pensionado a la Academia de España en Roma por tres años. Es en Roma a los 29 años donde realizó su gran obra de consagración, Doña Juana la Loca, personaje por el que sintió una especial atracción durante toda su vida y al que le dedicaría varias obras. Al exponer la obra en Roma tuvo un éxito arrollador, lo que abrió al joven Pradía las puertas del prestigio y la fama en España, donde fue premiado en la Exposición Nacional de Bellas Artes, en 1878 en Madrid, y en la Exposición Universal de París, colocándolo en la cima de la pintura histórica también en el resto de Europa. Volviendo a la obra que nos ocupa, en esta pintura de historia vemos la representación de la reina Juana I de Castilla, tercera hija de los reyes católicos, junto al féretro de su difunto marido, Felipe de Habsburgo, más conocido como Felipe el Hermoso, que falleció el 25 de septiembre de 1506. Le acompaña un numeroso cortejo en el traslado para su entierro, desde la cartuja de Miraflores en Burgos a la capital nazarí, como él dejó constancia en su testamento. ¿Dónde se ubica en la actualidad lo que fue la capital nazarí? El cortejo fúnebre avanza a marchas cortas por la noche a la luz de las antorchas que portaban los soldados, y al amanecer descansan en iglesias y conventos. Según la reina, andaban de noche porque una mujer honesta, decía ella, después de haber perdido a su marido, que su sol debe huir de la luz del día. ¿Por qué si la reina no sigue dicho pensamiento en esta época podía ser criticada? En el momento de la obra habían parado en un convento en el camino de Torquemada a Hornillos de Cerrato, Palencia. Pero la reina, al darse cuenta que sólo habían monjas, no permitió que el cuerpo de su difunto marido estuviera cerca de ninguna mujer. Dejando a la intemperie a toda la comitiva en una fría mañana de diciembre. ¿Por qué piensas que doña Juana no quiere que el cuerpo de su marido esté cerca de ninguna mujer? La joven reina centra la composición, erguida de pie delante de su asiento de tijera cubierto por un almohadón, vela el féletre de su amado esposo. Se muestra en un semiperfil y un vientre en avanzada gestación de su hija, la infanta Catalina de Austria. Llama la atención la vestimenta de terciopelo negro de doña Juana y las dos alianzas en su perfil mano. Con la mirada perdida hacia el féretro y ajena al frío estremecedor, apenas sofocado por una improvisada hoguera, han hecho un alto en el camino, junto con la comitiva que la acompaña, en un desolado paraje. ¿Por qué pensáis que la reina viste de esta manera? El ataúd, flanqueado por dos grandes velones mortuorios, está adornado visiblemente por el escudo del águila bicéfala y la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué relación tiene Felipe el Hermoso con el Sacro Imperio Romano Germánico? A la izquierda del féretro se encuentra una joven beata con su libro de rezos, observando a la reina con paciencia, y un monje cartujano arrodillado lee una plegaria empuñando un cierre. A ambos lados, la corte que acompaña a la soberana descansa por el fatigado camino con rostros de resignación y compasión, contemplando el desvalío de la reina. La composición estructurada de la obra en forma de aspa crea un sentido rítmico y equilibrado que se envuelve con la sensación atmosférica del paisaje abierto y con una técnica depurada y magistral. La formación como pintor de escenografía deja huella en la indumentaria de los personajes y en sus expresiones, con un realismo intenso, así como los elementos orográficos y sensaciones atmosféricas que refuerzan la tensión emocional del argumento como el viento que mueve el humo de la hoguera al mismo tiempo que los ropajes de Doña Juana. ¿En qué ámbito artístico se utiliza habitualmente la pintura escenográfica? La figura de Doña Juana refleja todos los aspectos que eran atractivos para el espíritu decimonónico, como la pasión arrebatadora de un amor no correspondido, el desamor, los celos desmedidos, la necrofilia y la condición regia del personaje. Desde el punto de vista formal, esta obra reúne todos los ingredientes del género para que posiblemente sea la mejor pintura histórica del antepasado siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!